¡No! Solo uno, lo he hecho demasiado tarde Ahora Bien El último El último El último Vale, recapitulando el último stream Lo que hice fue matar al boss Y se habían abierto Bueno, descansé en este ídolo del escultor No hice, de hecho no tengo ni siquiera la vida curada Tenía que abrir esta puerta, supongo Que era el acceso al castillo Asina Donde estaba el Lord Kuro Al que tenemos que salvar Porque es nuestro amo Y poco más También en el stream anterior maté al ogro encadenado Maté a otro miniboss, uno de los generales Esto era lo que se me olvidaba Y tenía el recuerdo Giobu Que era el pavo este al que acabamos de matar O sea, que si utilizo este recuerdo Me va a mejorar el puto ataque Y por eso me costó tanto el recuerdo Porque era primero esta parte Y al recuerdo debía ir con el ataque mejorado Voy un momento a chapar la puerta Que se ha abierto solo No, es el gato Hostia, ha salido corriendo Tampoco le he dicho nada Vale, ahora vengo gente Bueno, pues nada Le tengo que dejar la puerta abierta al gato Así que se le va a oír Y va a molestar bastante Pero bueno Bueno, voy a intentar jugar Aunque esté el gato por aquí A ver Vestigio Giobu Recuerdo de un combate contra un enemigo extraordinario Aunque lejano En el tutorial Y se supone que al... Gato, déjame en paz un gato Cabrón Se supone que al utilizar este recuerdo Eso es Se ha mejorado el poder de ataque Y lo he dicho Entonces fui al recuerdo Sin haber mejorado el ataque De... Con este boss Entonces lo hice Digamos en modo super hardcore O algo así Y por eso me costó tanto Aunque... Me costó tanto por no querer aprender Pero bueno Vale Gato Cabrón Cállate Entonces Ya me han mejorado el poder de ataque Que era lo que se me olvidaba No tenemos suficientas cuentas de oración Para mejorar la... Eh... Vida y la postura máxima Pues nada Sin más vamos a abrir la puta puerta Y vamos a empezar ya a jugar a esta mierda Y de hecho Como ya sabéis Voy a investigar absolutamente Cada puto pixel Para no dejarme nada Aunque aún así me dejaré en medio juego Pero He ido muy descuidado por ahí Vale Tengo alguna forma de... Me puedo enganchar ahí seguro, ¿no? O sea que tengo que ir de frente Porque no me deja engancharme En ningún sitio Porque no creo que pueda ir El segiro hasta la izquierda Va, que le follen Vamos a pelear cara a cara Es un puto arcabucero En serio A tu puta casa Es un normal Vale El siguiente El siguiente El siguiente Por aquí no hay ningún objeto Ni nada Esto no se podrá abrir Ni de coña Aparte con la fuerza de una persona No creo que... Vale Me puedo enganchar ahí O me puedo enganchar arriba Vamos a mirar primero Que hay por aquí arriba Pero esa Medio islita de la izquierda Tiene que haber algo ahí Fijo Vale De momento Un enemigo ahí Dos enemigos ahí Esos se... Tal y como estaban colocados Parecía que se podía espiar Pero si uno de ellos se va No creo que se pueda Vale Más cositas Oh Pero se puede espiar ahí No creo que se puede Vale, nos hablan sobre la enfermedad de Asina Isin, que ya lo habían comentado varias veces, y que los Asina no van a aguantar mucho incluso con el apoyo de Genichiro. Nos hablan también de un tal, ¿cómo era? Sombrero, bueno, parece otra facción que la quieren eliminar, y esos no parecen soldados de... No sé muy bien qué son. Vale, entonces tenemos dos enemigos por ahí abajo. Otros dos por delante, y por aquí por derecha no parece que haya nada más. Me gustaría investigar todo esto, así que creo que primero voy a matar a esos dos. No sé exactamente quién... Pólvora negra. Granos negros... Hostia, pero esto me lo daban supuestamente al derrotar al enemigo duro, no sé por qué me lo dan ahora, sí, porque sí. Granos negros que forman la base de la pólvora. Se usa para instalar mejoras de herramientas en la prótesis. Hostia, esto no te lo dan así, porque sí. A ver, incluyendo las de naturaleza explosiva u oculta. O sea, la pólvora más mundana tiene multitud de aplicaciones. Y acabo de recordar que en el último stream nos dieron un objeto para mejorar las herramientas del brazo. Pero tengo que mirarlo porque no recuerdo cómo se usa o dónde se usa. Vale, el caso es que esto no nos lo dan por matar a cualquiera. Entonces, estoy... ¿What? Me están disparando desde algún sitio. Esos dos se habían movido, de hecho, no sé si estaba... Son tres ahí. Bueno, me parece muy mal en el Sekiro que hayan puesto los triangulitos para indicarnos dónde están los enemigos. Me parece que lo casualiza un montón el juego. Vale, entonces... Y ahí había otro que no lo había visto. Hostias. O sea, yo había visto a dos y en realidad había dos, tres, cuatro, cinco, seis con los triángulos. Flipas. Vale, vamos a ver si hacemos esto bien. Ese todavía está alerta. ¿Qué tres atrás había si no hay absolutamente nada aquí? Y me salían tres triángulos. Ah, claro. What the fuck, mierda, me caí. Pues nada, habrá que pelear. Hay tres putos lobos y un... Esto se la ha puesto a mala hostia, eh. Bueno, como todo el juego. Vale, pues nada. No queda otra que pelear. Uno menos. Sin mirar. What the fuck? Y han venido los otros dos. Arcabucero a la mierda. El siguiente. Otro menos. Pues nada, al final ir agresivo me ha... Me ha venido bien aquí. Ahora podría pasar de todo lo que tenemos detrás y seguir avanzando hacia esa zona. Pero me intriga un montón quiénes son la puta facción esta rara. Que estaban hablando sobre los asesinos y demás. Y parecía que están como medio infiltrados aquí. Y son los... Esto, ya vi un topo de estos chungos en plan un enano de estos cabrón. Lo vi en el recuerdo debajo del... No, lo vi en el prólogo debajo del puente. Que me preguntaba qué coño era esto. O sea, que estos están jodiendo a los asesinos. O eso parece. A ver si no se ha dado cuenta el del fondo. Vale, no se ha dado cuenta ni de coña. Vamos a hacer esto con sigilo entonces. Joder. Tenía ganas de putos tornudar y no me sale. Ahí está, a tomar por culo. Son feísimos los bichos estos, tú. No sé qué puta mierda serán. Pero están flipadísimos si quieren hacerle algo a los... Grajeas, bien. A los asesinos. Esta... No sé de qué coño irá esto, pero bueno. No me ha gustado ese sonido. Parecía de un gigante bajando o algo. O de un cañón o algo. Buah, no me gusta una puta mierda. A ver qué habrá por aquí. ¿What? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Voy a entender como que, claro, es un shinobi que tiene los sentidos agudizados o algo así. Que por eso sabe exactamente dónde putos están los... No, no me convence, no me convence los triángulos. El caso es... What the fuck. Ese pavo estaba al otro lado del muro, ¿cómo me ha visto? Porque arriba no estaba, porque mire. Tiene... Aquí hay algunos enemigos que tienen wallhack. Vale, soy muy inteligente yo también. ¿Ves? Tiene wallhack el tío. ¿Cómo sabe que no me he movido de ahí? A tomar por culo. Gilipollas. En tu puto cuello. Y ahora sigue sonando la especie esa de cañonazo. Como si estuvieran... Cañoneando a lo lejos. O como si hubiera un gigante dando pasos... Seguro que era para hacer toda esta parte con sigilo. Pero al ir por la otra zona no... Vale, si no hay nada en esta... Medio isla tiene que haber... Algo para... Mira. Sí que había algo. Pero ¿cómo lo cojo? O aunque sea nos estará dando la información. Vale. Si... Esta isla solo sirve para una cosa. Para ver ese objeto. Pero no podemos ir a cogerlo. Entonces, con la información de que está ese objeto... Tengo que ir por ahí, recordar dónde está y tirarme. O sea que... Lo han hecho... Esto me... Esto me gusta que lo hayan hecho. Vale, entonces sé que al cruzar... Esta puerta... Era eso lo que sonaba. Vale, tengo gordote y otro de espaldas. Puedo yo ir a... Ir a por el objeto sin que me vean. Espera. Buah, sonaba como que estaba corriendo hacia mí. Vale, entonces yo ahora sé que... A ver si me puedo enganchar sin dar doble salto. Eso es. Dios, soy malísimo ahora. Entonces yo ahora sé que si me tiro por aquí... Bueno, me puedo enganchar en esa rama de árbol. Pero... Lo que quiero es... Esto de aquí. Para un puto dulce de aco lo he hecho todo esto. Pero joder, yo creía que iba a ser algo más... Más importante, pero bueno. Dos dulces de aco. Bueno, no está... Tampoco tan mal. La recom... En serio. Vaya puta troleada de rama. Vale, entonces tenemos al gordote. Lo del dulce de aco al final me ha costado la mitad de la vida, pero bueno. Tenemos al gordote y al pavo este. Igual puedo matar... A este sin alertar al gordo. Eso es. Lo único que seguro que... Seguro que me ve alguien por ahí y alerta al gordo. Pero bueno. A saber qué mierda está haciendo. Es... Antes lo... Tío, es que lo sabía. Ya me conozco al puto Miyazaki, tío. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Cien por ciento. Vale, entonces. El gordo va a venir... Si no viene el gordo. Y viene el que me haya visto mucho mejor. Porque al siguiente lo puedo matar al arco en sigilo. Y si no... Bueno, estoy harto. Ah, son dos gordos. Cojonudo. Vale. Todavía puedo hacerlo con... No, me está viendo ese. Creo que todavía puedo hacerlo bien esto. No me digas que todos los enemigos de esta zona van a ser gordos a partir de ahora. Porque... No estoy acostumbrado a pelear contra ellos. Al menos limpiamente. Creo que todos los he matado por la espalda. Va, que le follen. Vamos a pelear limpiamente por una vez. Aunque es dos contra uno. Si son muy lentos. Son demasiado lentos. No son una puta amenaza. Lo único que me gusta ir con sigilo. Nada, son una puta búsula de enemigo. Lo que me jode es tener al otro tan cerca. Porque pasa eso. Que bueno. Están haciendo aquí un baile coordinado. ¿O qué? A tomar por culo, gilipollas. Es que encima son feísimos los putos gordos estos. Creo que ha creado otro enemigo por detrás. Pero no me voy a parar a mirarlo. A ver, ¿cuánta gente más hay? Me parece que haya. Primero al pequeño. What the fuck. Me he equivocado de botón. Andando al por culo. El siguiente. Eh, venga. Sí. Claro, puedes recalibrar en el puto aire la dirección de su puto salto con golpe. Claro que sí, campeón. Se me olvida que este juego no es de activar, que es de bloquear. Pero bueno. Voy a probar una cosa. Que no creo que... Era la primera vez que utilizaba eso y estaba rotísimo. Vale, tampoco era para dando. Que le follen a gilipollas este. Vale, el siguiente. Ahora me estoy dejando medio juego, pero que le follen. Vamos a investigar... ¿Cómo puedo hacer esto con...? Si mato al de atrás... Me va a escuchar el otro. Si mato al de delante, me va a escuchar el de la derecha. El de la izquierda es un arcabucero. De hecho, los dos parecen... Vale, que le follen. Tampoco tengo que pensármelo demasiado. De hecho, uno era uno al cero, pero bueno. Y lo he acabado haciendo mal de... De hecho, los he matado a los dos. What the fuck. Vale, que le follen. Queriendo hacerlo bien, lo he hecho mal, pero lo he hecho demasiado... Mucho mejor de lo que esperaba. Sé que... Aquí cada puta esquina me puede... Me puede... Esconder alguna puta mierda. Así que... Aquí, que por ejemplo... Es que era puto obvio, tío. Vale, un monedero. Tampoco es una recompensa de la hostia, pero... Recompensa leve tras recompensa leve. Al final... Por eso siempre investigo cada puta esquina. Y ahora, por ejemplo, estoy... A ver... Vale, un emblema. Ahora, por ejemplo, estoy en una zona diferente... Que igual me permite investigar... De hecho, ahí hay un objeto... Y creo que un enemigo. Me permite investigar de otra forma... Todo lo que va a venir a continuación... Y esto puede estar de puta madre. Aunque eso creo que es... Mirar hacia atrás. Y si estoy mirando hacia atrás... Y me estoy dejando ese objeto de ahí... Vale. Zona super puto secreta. Bueno, tampoco super puto secreta. Pero esto me lo estaba dejando. Y gracias a que... Dulce de Gachen. Gracias a que investigo cada puto... Y el hierro, que esto sí que es importante. What the fuck. Gracias a que investigo cada puto... Pixel. No me estoy dejando... Seguro que me estoy dejando medio juego. Pero no me estoy dejando... Bastantes cosas que seguro que otra gente no ha investigado bien. Vale. Dicho esto, vamos a continuar ya puto avanzando por donde se supone que hay que avanzar. Es por aquí. Y voy a hacerlo como siempre despacito con buena letra. Aunque sea un puto coñazo para el que lo pueda estar viendo. Vale. Uno ahí. Otro al fondo... Otros dos al fondo. Eso parece un cañón. ¿Me puede enganchar para arriba? No tiene pinta. Vale. Entonces dos. Castillo Asina. Nueva zona. Desde aquí igual consigo más información. Vale. Confirmo dos. Confirmo... Que uno es un arcabucero y el otro creo que es un lancero. Eso del fondo parece otro. Lo del cañón no llego a verlo del todo. No me puedo enganchar por aquí. Si mato a este... Es muy probable que no me vea nadie. Vale. El del fondo... El del fondo... Si me quedaba ahí me veía. Vale. Esto está bien hecho. Entonces ahora puedo... Toro llameante. Qué... Y es un boss. What the fuck? Ok. Ah... Ok. Vale. Ah... No sé cómo pegarle Pero Activarle es fácil Ponerme esto aquí Es como demasiado gratuito, ¿no? Vale, esquivarle ese A no ser que haga Algún ataque diferente como eso Ahora bien, ¿cómo cojones Le pego? Vale, la clave es saltar, pero La mierda de timing Buah, es Demasiado puto gratuito que me pongan Encima, o sea, si me dices que es un boss En plan estilo jefe, estilo Estilo humanoide, estilo humano Todavía, pero me han puesto un puto toro En la puerta, en serio What the fuck Y encima, joder Digo, voy a hacerlo bien, sí, mis cojones Ah, y a estos se los podía espiar What the fuck No sé, no recuerdo haberlos espiado Y ahora encima van a pasar por la puerta A sus filipollas Bueno, pues si me mata otra vez el toro este Va a pasar todo el... Dios Ah, claro Estaba escondido ¿Qué hijos de puta? ¿Qué bien lo han hecho? Estaba puto escondido en... Buah, aquí ha creado Toda su puta madre Espero que el toro los mate Vale, voy a analizar al boss Que siempre lo hago en el primer try Pero... Esta vez lo único que he hecho Es aprender a esquivar y poco más Porque... Me ha pillado de demasiada sorpresa No quería hacer eso El caso es... Es bastante torpe para girar Si le persigo y me pongo todo el rato en su culo No, parece que no Me molesta el... Samurai esto de los cojones A ver si... Se lo cargan A ver si... Si puedo hacerlo Sin marcarle Cojo y hago Y luego sin marcarle A ver Estas gilipollas Tienen que desaparecer Para poder hacer la... Estrategia La clave es que me ha marcado el toro La clave es que me ha marcado el toro Tengo que matar a las gilipollas Se está molestando muchísimo La ha matado el toro Perfecto Vale, entonces... ¿Dónde está? Aquí Demás Ahora te lo he visto ya Puto de rap Se ha metido el cabrón Eso de que gire para el otro lado Me ha jodido infinito Sin marcar Sin marcar No, lo de sin marcar igual no No sé qué mierda estaba haciendo ahí Al intentar correr pulso Clico el joystick Tiene pinta de ser muy fácil Pero Voy a tranquilizarme primero A ver si... A ver cómo cojones hago esto Porque no lo estoy ni pegando Y hijo de puta Se está enseñando con mi puto cadáver Tiene que haber alguna forma Y seguro que la forma nos lo decían A los que podíamos Espiar justo antes Que no lo sabía Así que esta vez voy a hacerlo Completamente bien Voy a espiar a los de atrás Que me van a decir el secreto del puto boss Porque siempre lo hacen en este puto juego Que está bien por una parte Pero si lo escondes un poco más Porque te están regalando Demasiadas pistas Ya he visto en un par de bosses que Que te dicen la mecánica Y justo delante está el puto boss Como lo del caballero O lo del ogro encadenado Yo creo que eso es O sea, si escondes un poco más la pista Estaría de puta madre Porque tienes que investigarlo y tal Pero si no Casualizas un poco más el juego Y con lo de los triángulos ya Y eso Y luego la gente se está quejando De la dificultad Si puedes pasarte el juego entero Utilizando sigilo Es que no tiene sentido Va, que te fallan No vale la pena ¡Hostia! Espera Esa cosa en batalla ¿Qué otra opción nos queda? La situación es para ver que En medio desesperados Ahora mismo no podemos preocuparnos Por lo que opinen los demás Ya, pero Mantén la combustible a su lado Si sigues diciendo esas cosas Te pondrán a operarla Y cuando se enfada No distingue amigos de enemigos Vale Y he perdido el agro del gigante Lo he leído rápido porque Me iba a pegar el gigante Pero What the fuck Me ha visto claramente Me ha visto claramente Y me ha vuelto a ver claramente ¿Hola? ¿Estás cieguísimo, loco? ¿En serio? Vale Me has visto claramente Pero ahora estás muerto O muerta Vale Estos dos Para lo único que servían No era para darnos pistas Sobre cómo derrotar al boss Sino para Indicarnos que había Un puto boss Si los hubiera espiado antes No me hubiera pillado Por sorpresa El puto toro Ahora me queda La incógnita de ¿Y cómo mato al puto toro? No es tan difícil esquivarle Pero Como tengo que esquivarse Saltando Luego no puedo pegarle Igual tengo que tomármelo con Muchísima calma Y con menos curaciones De las que tenía al principio Pero bueno Puedo bloquear Entonces es muy fácil Y luego atacar Y demás Es fácil Joder Ah no, espera Espera, espera Acabo de ver que al bloquear Pierdo vida Vale Vale, eso No Claro, es que El timing para atacarle Es muy complicado Puta cámara de mierda Loco Estoy saltando yo más Estoy yo Estoy puto saltando yo Tío Estoy puto saltando yo Pero he descubierto la clave Ahora me falta Hacer una buena ejecución De esa mierda Ha derrapado ahí Para hacer el Este salto Esta es la técnica definitiva Gente Le he metido una patada Al ampli Y se me está montando El gemelo Un segundito Gente Un segundito Gente Tengo que volver A mi zona Oh, en serio Estoy haciendo buenos Trays últimamente Lo único que me duele Del stream de 13 horas Ese Todavía me quedan Secueles Y eso fue hace 5 o 6 días De hecho tengo el dedo Ya negro Me duele un montón El dedo ahora Cada vez que puto juego Quería ponerme Atrás ya para curarme Ahora Joder Que mal Que mal Que mal Que mal Joder Joder Macho A ver si se cargan A los putos Samurais Que joder Un montón Joder 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jugando no me pasaba nada Ahora me tiro una semana con la mano jodida Y eso que las últimas veces no lo había notado Pero ahora como estoy apretando mucho más fuerte ¡Joder! No sé ya La maldad es en estas transiciones cuando se sale Que ahora la tengo que esquipar por delante Y me puede dar Si no, determino qué ataque es Y lo he hecho mal Quería que iba a ser la carga Muy mal, muy mal, muy mal ¡Suscríbete! Ahora no, cabrón Qué mal lo estoy haciendo No No, me he equivocado de lado No puede ser Estoy debajo suyo, no me puedo mover No puedo saltar Está muerto, ¿no? Guau, como me duele la mano, tío Cuenta de oración, otra más No, no, no voy a poder, tenía pensado, a ver, ¿qué hora es? Son las 7 y 20 Yo podría streamear hasta las 10 Pero al pulsar demasiado fuerte el este me he jodido la mano No he pensado que la fuera a tener tan jodida Así que voy a tener que chapar el stream por aquí, gente Y medicina sin audio de rango 2 Así que ahora los... La calabaza me va a curar más De puta madre Como hubiera tenido segunda fase Porque, bueno, ya había pillado muy bien Parece que es el... Oh, no me jodas No, ¿qué haces? Que yo no lo había pulsado eso Yo no había pulsado eso Ni siquiera tengo los... La calabaza puesta, tío La calabaza puesta, tío